La información más relevante es de 17 de septiembre en 60 segundos. La Secretaría de Desarrollo Social y Regional conmemoró el aniversario número 203 del inicio de la independencia de México durante su ceremonia cívica mensual correspondiente al 9 de septiembre en la que también entregó reconocimientos a empleados destacados. Miguel Ángel, su única mal titular de la sede SORE, anticipó notables avances en materia de desarrollo social pese a las complicaciones presupuestales que se han presentado a nivel federal, pues se han logrado mantener los programas de apoyo. Durante la sesión del Pleno de la Cota IPEC llamó la atención el voto en contra del propio consejero presidente ante un proyecto de dictamen con respecto a información solicitada a la UNACAR, pues los dos consejeros restantes emitieron su voto a favor. El Gobierno del Estado de Campeche, a través del Centro Estatal de Emergencias, informa que un disturbio tropical asociada a una línea de vaguada y baja presión asociada genera nublados y lluvias que podrían ser moderadas a fuertes, algunas localmente intensas, especialmente en el oriente del estado. Más información en puntocampeche.com.mx